¿Cómo actuar ante una hemorragia? Es importante primero ver el sitio de la herida. Realiza un aseo con un poco de agua y jabón, coloca una gas estéril encima de la herida y realiza una compresión firme y continua. Si a pesar de estar haciendo una compresión directamente en el sitio de la herida, el sangrado continúa, busca ayuda. Ponte en contacto con tu número local de emergencias médicas o acude al hospital más cercano. Es importante no retirar la presión. La misma presión ayudará a controlar el sangrado. Ante una hemorragia, evita colocar pomadas, ungüentos o remedios caseros.